Soy una docente de la Escuela Rural 142 de María Elvira. Estamos acá reclamando en el puente carretero, haciendo una volanteada, apoyando la lucha de los docentes que venimos llevando a cabo con los paros y con la movilización y ahora con la volanteada. La problemática que hay en la ciudad de Río Negro y de toda la ciudad de Simoleti son las escuelas que están en emergencia. No estamos en el puente solamente por los descuentos, sino por las condiciones en las que estamos trabajando los docentes. En la Escuela Rural donde yo estoy trabajando tenemos suspensión de clases desde junio y marzo y todavía no podemos iniciar. Recibimos un descuento en una conciliación y no estamos solamente por el reclamo salarial. No podemos iniciar las clases porque, aún estando en el barrio de María Elvira, nos faltan obras de gas. No hay gas natural, hay gas envasado. Y desde el gobierno no se nos provee el gas, que es algo mínimo para poder dar clases. Ni siquiera tenemos una institución. Estamos en dos iglesias, una de margenica y otra católica y el centro comunitario. Y estamos hoy a mayo y sigo las mismas condiciones. Las familias están esperando, es una escuela que tiene jornada completa, no se ha podido dictar la jornada completa ni el demás dictado de clases. Y bueno, el reclamo es, ante tanto ajuste y tanto descuento, es innecesario esta gobernadora que nos pide que nos capacitemos. Y parece que ella se tiene que capacitar para gobernar porque no puede administrar los fondos que son para las instituciones, tanto salud como educación y las demás. Así que bueno, esa es la realidad de las escuelas, por eso habitamos acá los docentes. No es solamente un reclamo de goberta de los docentes cuando nos tocan el bolsillo, porque la provincia de Río Negro se cae a pedazos, señora gobernadora. No sé qué más tenemos que hacer para que usted nos escuche. Estamos todos los estatales unidos.